Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles cómo avanza la inversión en Pionex Sé que muchos han estado preguntándome en el canal Cómo van los Infinity Grid Trading Bot Este es un video de actualización Lo primero que quiero invitarlos a que hagan es que no se concentren en el precio en dólares Esto por dos razones Primero porque nuestras inversiones las estamos haciendo en cripto, no en fiat Recuerden que fiat son las monedas fiduciarias como el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina, etc, etc Aquí estamos invirtiendo en cripto Por lo tanto debemos concentrarnos en nuestro balance de tokens o unidades de cripto únicamente El Infinity Grid Trading Bot tiene la finalidad de que en la línea de tiempo La idea es dejarlo seis meses, un año, dos años, etc, etc Que en esa línea de tiempo nos coseche, nos cultive y nos coseche la mayor parte de estas criptos Con las cuales nosotros queremos armar el bot Entonces yo sé que la gran mayoría nos hemos acostumbrado a ver los precios en dólares O los balances en dólares Pero mi invitación es a que no hagan esto porque se pueden afectar ustedes mismos Primero y segundo, se pueden desmotivar, pueden tomar malas decisiones Pueden cancelar sus bots, decir esto no está funcionando, estoy perdiendo dinero Y la invitación de este video es a que miren con otros ojos o con otra óptica Desde otra óptica y con otra perspectiva la información Porque aquí es donde muchas personas califican como malo o pésimo A los bots y la estrategia de Bionex Sin siquiera entenderla y sin siquiera saberla usar Entonces para mí esto es un juicio y una calificación irresponsable Y sin fundamento Recuerden que mi invitación siempre es a que se analice la información Y se evalúe y se califique y se dé una opinión desde la experiencia Y desde el conocimiento de causa No simplemente desde una apreciación apresurada y a priori Sin tener ningún tipo de fundamento y sin tener ningún tipo de respaldo Entonces quiero mostrarles para los que llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy Mi intención y mi propósito es el de compartir con ustedes toda la información Y las noticias y las novedades y la tecnología que voy descubriendo con mis propias investigaciones Y hacerles esta transferencia de conocimiento Por lo tanto es solo información lo que les transfiero Ustedes deben hacer sus propios análisis Tomar sus propias decisiones Y asumir la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios Entonces los que llegan por primera vez Este es su primer video que ven de Bionex Recuerden que ya hay 3 o 4 videos en el canal hablando de esto Y del Infinity Grid Trading Bot Los invito a que los consulten antes de ver este para que no queden perdidos Pero sin embargo quiero hacer como una especie de refresh Para que todos puedan, si vean este video, lo puedan entender Esta inversión del Infinity Grid Trading Bot La hice hace alrededor de unos 40 días Para ser precisos, perdón Hace casi 40 días Fue el 3 de noviembre del 2021 Y la inicié con 1498 dólares Aquí no parece preciso Pero porque no alcanzo a tocar el pico 1500 dólares redondeando Si la vemos en la línea de tiempo Y persistimos en el mal hábito de verlo solo en dólares Ya les explico por qué es un mal hábito Pues ustedes van a ver que esta inversión ha sido lamentable De 1500 dólares cayó a 871 Su pico más bajo fue 862 Y en este momento Está en 1026 dólares Si uno lo ve solo desde la perspectiva de dólares Pues ha sido fatal Porque estoy perdiendo prácticamente 500 dólares Y eso es lo que precisamente quiero invitarles a que no hagan Aquí hay que ver con ojos de inversor Recuerden que en el mundo cripto Yo considero que hay tres tipos de personas Los apostadores Los inversores Y los traders Y hay un cuarto que son los especuladores Yo me considero un inversor No me interesa especular No me interesa apostar No me interesa El trading lo hago Y esto es parte del trading Entonces sería inversor trader O trader inversor Si usted pertenece a alguna otra categoría Pues lo invito a que Pues de todas formas revise la información Le puede servir para algo Pero tengan presente que Este mundo cripto no es para todos Y si usted no tiene una estrategia Que soporte Su permanencia En el mundo cripto Le puede ir muy mal Y puede perder mucho dinero Recuerden que aquí lo importante Es tener una estrategia Un plan Y ceñirse a él Si usted no tiene una estrategia Y un plan Créanme Que mi recomendación O mi sugerencia Mejor Es una sugerencia Es Documentese Y apeguese a un plan Y a una estrategia Si no le va a ir mal Y va a perder dinero Y su experiencia Con el mundo cripto Va a ser totalmente negativa Entonces ya entrando en materia Siempre mi invitación Es a que ustedes le tomen Un print screen O un pantallazo O una foto Como la quieran llamar A su inversión Desde el día cero Aquí Yo había apagado los bots Porque estaba haciendo Otras cosas Y El día cero Es tres de noviembre Seis de la tarde Yo aquí le tomé Ese pantallazo Al día cero Y ese pantallazo Me permite ver Que el tres de noviembre A las seis de la tarde Tenía cuatrocientos cuarenta y siete dólares Tenía cuatrocientas treinta Punto sesenta y siete unidades De Falla Network Tenía seis punto cuarenta y tres Cuarenta Tokens de Polkadot Y Ciento setenta y seis punto ochenta y ocho Tokens de Algorand Bueno Ese es mi punto de partida Aquí En el día En el día cero Y ese es el punto Que les invito a que tengan En cuenta Entonces Estas unidades Que les acabo de decir aquí Para hacerlo gráficamente Y que ustedes estén Dateados Por eso me interesa Hacerlo aquí en vivo Para que lo vean Cuatrocientos cuarenta y siete Punto setenta y uno Más Cuatrocientos treinta Punto sesenta y siete Más Ah perdón La estoy La estoy haciendo mal Olvídalo Es esta columna La cantidad en dólares ¿Sí? Para que me lo entiendan Cuatrocientos cuarenta y siete Punto setenta y uno Más Trescientos sesenta Punto noventa y cuatro Más Trescientos cuarenta y siete Punto ochenta y nueve Más Trescientos cuarenta y uno Punto sesenta y dos Ahí están Los mil quinientos dólares De los que les hablé Con el que arranqué Esa inversión Entonces Esto es muy interesante Y por eso les digo Que es importante Conocer la historia Para ver el desempeño De la estrategia Del Infinity Grid Trading Bot De Bionex Y entender Cómo está funcionando Para que ustedes No se decepcionen Porque se están basando Únicamente en los dólares Y no en los tokens Eso es lo que hay que corregir Somos inversores De De Criptoactivos No de fiducias O fiat Entonces Por lo tanto Debemos es estar Pendientes De este número De unidades Y tokens Entonces Para eso es que yo Diseñé Esta hoja De Google Spreadsheet Que se las quiero compartir Pero pues aún no hay Corum Recuerden que Si cincuenta personas De las seis Más de seiscientas Que ya son Miembros del canal Dicen Por favor Haz esta hoja Yo Les hago la hoja Y les explico Cómo funciona Entonces Muy rápidamente Les digo En esta hoja De Google Spreadsheet Tengo una API Que me conecta En tiempo real Con Los principales Proveedores De información Los precios De las cripto Aquí por ejemplo Estoy utilizando Un add-on Que se llama Crypto Finance Que en tiempo real Me trae el precio actual De Algorand Contra Tether De Polkadot Contra Tether Y de Fala Network Contra Tether Entonces así Podemos armar Nuestros porfolios Con los precios En tiempo real Y no tener que estar Entrando a un portal Averiguando el precio Y trayéndolo acá Colocándolo Porque no es funcional ¿Si? Entonces de esta manera Yo lo que hice fue Copiar El monto De tokens iniciales Con el que arrancó Mi inversión El 3 de noviembre Que lo tenemos acá Initial Amount Estos son los valores ¿Si? 176.88 Para Algorand 6.43 Para Polkadot Y 430.68 Para Fala Network Entonces Siempre lo que hago es Entrar aquí en Trade Y este es el Porfolio actualizado En tiempo real De lo que tengo En Pionex Entonces ¿Qué es lo que hago? Le tomo una foto a esto Esto se llama Un screenshot Le tomo un screenshot Y me lo traigo A mi Google Spreadsheet Aquí ya tengo varias Para mostrarles en el tiempo Voy a bajar un poco Estas Para que ustedes No se confundan Estas son imágenes Que tengo Para mi referencia Y quiero mostrarles aquí en vivo Como hago yo El proceso Entonces ya aquí Estos valores actuales Van a cambiar Desen cuenta Que estos valores actuales Que tengo acá Eran los que tenía En mi última En mi última revisión Que es esta Pero como esta es la nueva Entonces vamos a ver Si esto cambió O no Entonces aquí coloco Algorand Algorand 196.24 11 Algunos dirán ¿Pero por qué disminuyó? Pues porque el bot vendió Seguramente hubo una subida Pequeña de precio El bot vendió Y hay menos unidades De algo Polkadot 11.21 Perdón 11.12.13 12.13 Y Fala Network Hay 684.247 Y aquí yo ya compré Un poco Con el mismo balance No le he incluido Nada más de dinero Algo de Nier Porque como les he dicho En el canal Nier es una Blockchain De tercera generación Que está subiendo Y presten la atención Porque es un ecosistema Pero no lo voy a incluir Aquí para no Distraernos Sigamos con nuestras Cuatro Y nuestras cuatro Nier realmente Es una pequeña porción Ahí Lo que compré Entonces No la incluyamos Y en Tether Hay 108.94 108.94 Entonces Miren lo interesante Este cuadro Aquí Ya me está sacando El incremento O sea La utilidad Que ha tenido Mi inversión inicial Con respecto Al momento Actual Este cuadro Simplemente Es la resta De este Menos este Ustedes pueden ver La fórmula Aquí D4 Menos C4 Y se Extiende Hacia abajo Este es el precio De multiplicar Este valor Por el valor De la cripto O sea Por este Si Si usted lo ve En la fórmula Nos dice B4 Por D4 O sea Que tengo que Corregirlo Porque es que Había movido Esto Simplemente Lo que vamos a hacer Aquí Es multiplicar D4 Por Que es Algorand Por D1 Perdón Ahí está Está Perfecto No No he dicho Nada Este es el precio Que lo está Trayendo De acá Tiene el signo Pesos Para evitar Que si yo Muevo Las celdas No se dañe La fórmula Ahí está Perfecto D1 Es este Algorand Polkadot Es F1 Que es este Y Falanetwork Es H1 Que es este Si Listo No he dicho Nada Por favor Escúseme Fue un lapsus Mío Entonces Aquí Ya la fórmula De la tabla Me está trayendo El precio De estas unidades Actuales Y me está sacando El porfolio Entonces yo aquí Pude organizar El porfolio De mayor a menor Y vemos que está Algorand Polkadot Fala Y Tether Algorand Polkadot Y Tether Tal cual Como está En Pionex Entonces aquí Podemos ver Que Algorand Es el 32% 32% Polkadot Es el 29.05 29.15 Es un aproximado Ahí tiene Algunos fallos Pero son Muy pequeños Y Falan Es un 27.81 Aquí lo redondea 28 Tether es un 10.25 Ahí está Entonces Lo que tengo aquí Es justo lo que tengo Dentro de mi Pionex Por eso Para mí Es tan importante Esta hoja De cálculo En la nube Mediante Google Spreadsheet Porque nos permite Poder analizar Los números Y ver El desempeño En nuestros portafolios Y el desempeño En nuestros bots Solo así Podemos saber Si realmente Estamos Teniendo una utilidad Ahora Entonces aquí Ya vemos Que Se inició Con 176.8 Unidades De Algorand Y estamos En 120 96 En Polkadot Se empezó Con 6.43 Tokens De Polkadot Y tenemos 11.12 Y Falanetworks Empecé Con 430.68 Tokens Y ya estoy En 684 Ahora Muchos dirán Pero por qué Hay menos dinero Pues porque El precio bajó Y estamos En un mercado En un movimiento Fuerte De corrección A la baja Pero cuando Esto Estas unidades Vuelvan A su precio En el que Se desplomaron Esto va A subir Interesantemente En dólares Y esa es La óptica Con la que Deben ver Como inversores Del mundo Cripto Sus portafolios No los deben Ver en dólares Porque si no Se van a desesperar Van a tomar Malas decisiones Van a cerrar Los bots Y se van A ir A pérdida Recuerden Ustedes Que una pérdida En el mundo Cripto Únicamente Se configura O se confecciona O se materializa Cuando vendemos El criptoactivo Mientras no vendamos El criptoactivo Nunca se va A materializar Una pérdida Esto También Recuerden Que es Si y solo Si han escogido Muy bien Los criptoactivos Estos pares Con los que yo Estoy enfrentando Al Tether Son todas Blockchains De tercera generación Que es una De mis Elecciones preferidas Recuerden Que yo les he dicho En el canal No es una sugerencia Es una información Si ustedes Escogen Blockchains De tercera generación Las criptos Que se usan Dentro de estas Blockchains Son inversiones Que van a Tener un muy Buen resultado Y si las escogen Están basados En muy buena Información Que es lo que yo Trato de compartirles En el canal Pues van a tener Proyectos Que en una Línea de tiempo Siempre les va a ir Muy bien Es como el caso De Nier Yo les he hablado En el canal Acerca de Nier De Polkadot De Algorand De Matic De Solana De Terra Y ustedes ya han visto En el canal Voy a mostrarles Aquí Los que no se han suscrito Al canal de Telegram Los invito Que ahí estoy Posteando Permanentemente Información Y quiero mostrarles Que esas Criptos De esas Blockchains De tercera generación Que les he hablado Nos ha permitido Tener Mire aquí Esto lo compartí El día de ayer Esto es Luna Luna Ha tenido Un 11.186% De crecimiento Cuando yo la compré Estaba en 6,96 dólares Y llegó a estar En 103 Ahorita está en 85 Nada mal Matic Polygon Matic Cuando yo lo compré Estaba en 0.029 Ahorita está en 2 Perdón Está en 2.5 Pero su máximo Fue 2.92 Un crecimiento Del 16.205% Blockchain De tercera generación Solana La compré En 2.53 Y su máximo Histórico Es de 259 dólares En este momento Están 172 Con un crecimiento De 7.205 5.10% Waves Otra de mis favoritas Que estaba a explotar Yo sé que el 2022 Va a ser el año De Waves La compré En 0.26 Llegó a estar A 41 dólares Con un crecimiento De 13.390 Y qué Perdón 133.971 Si se dan cuenta El crecimiento Tan brutal 133.971% Waves Y en este momento Pues sí Está en 14 Pero aún sigue siendo Un crecimiento enorme Si la compré En 0.26 Está en 14 dólares Y no la compré Para venderla La compré Para Seguirla Porque es un proyecto De los que más me gusta Y recuerden Que ahí en el canal Tengo Varios Videos Sobre Waves Y sobre La IDO MX De ellos Entonces Este tipo de información Es la que agrega Valor Y la que permite Entender Cómo hay que Cambiar nuestra óptica Si usted venía De cualquier otro mercado Debe desaprender Todo Y empezar a aprender Porque esto es Un mercado Totalmente diferente Y lo invito A que se concentre Es en las cantidades De criptoactivo Que tiene Y no en su precio En dólares Recuerden Que este es un mercado Supremamente volátil Y cambiante Y eso no es lo que Nos debe interesar Nosotros Nos debe interesar Es El 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 número De tokens Que tenemos Si Si nosotros Nos ponemos a ver Miren a Nier A Nier Por ejemplo Vamos a verlo aquí En una temporalidad De un día Estos movimientos Que ha tenido Si lo vemos En una semana A la larga A las mil maravillas Realmente me tiene Tan contento Que Abrí una nueva Blockchain De tercera generación Que es Nier Y lo estoy acomodando Cuando lo termine Se los muestro Nier En otro video En otro video Les voy a explicar Por qué Nier Tiene un potencial De crecimiento enorme Y Se los adelanto Voy a hacer otro video Solo para Nier Y para cubrir ese tema Entonces Dese en cuenta Que el Infinity Grid Trading Bot De Pionex Ha sido un total Y absoluto Y rotundo éxito Aquí se ven los resultados Y cuando Los precios Lleguen A los precios A los que se desplomó El mercado Esto va a crecer Generosamente Que a mí realmente Esto no me tiene Preocupado Me fascina Es ver estos resultados Y ver Y comprobar Que el Infinity Grid Trading Bot De Pionex Funciona A las mil maravillas Si usted aún no tiene En cuenta Con Pionex Les dejo El enlace De descripción En el video En la descripción Del video Les dejo El enlace De referido Para que se suscriban Y van a obtener Bastantes beneficios Por suscribirse Con este enlace Como descuentos En los fees Como acceso A información privilegiada Etcétera Etcétera Entonces La invitación Es a que Se suscriban Prohiben Indaguen Validen Por sus propios medios Y Si les llama La atención Inviertan A todos ustedes Gracias por este Magnífico año Gracias por compartir La información Gracias por compartir El enlace De suscripción Al canal Los que aún No se han suscrito Los invito A que Se suscriban Y me ayuden A tener la fuerza Para llegar A los mil Suscriptores Y poder Y poder Seguir Creciendo Con esta Información De valor Que le puede Llegar A servir A muchísimas Personas Que quieren Cambiar Diametralmente Su economía Y dejar De depender Del sistema Financiero Actual Para hacer Sus propios Bancos Yo les comparto Mi filosofía Es que Voy a tener Mi propio Banco O sea Ya soy Mi propio Banco Y estoy Creando Mi propio Sistema De retiro Para no Depender De un sistema De pensiones Corrupto Malobrado Como sucede En la gran Mayoría De países No crean En un sistema De pensiones Que los va A dejar Tirados Yo estoy Construyendo Desde ya Mi propio Sistema De pensión Y mi propio Ahorro Programado Para apoyar A mis hijos En los proyectos Que quieren Desarrollar Cuando ya Están En la edad De salir Ahora son Chicos Son Son Pequeños Pero cuando Estén listos No estar Dependiendo De un Gobierno De Un Trabajo O De Un Sistema Que Está Roto Para que Ellos Puedan Desarrollarse Y Para que Yo Pueda Tener Una Vejez Digna Al lado De Mi Esposa Entonces Yo Lo Estoy Construyendo Desde Ya Y Todo Lo Estoy Basando En El Mundo Cripto Y Recuerden Que Si Quieren Que Realice Un Video Explicando En Detalle Cómo Se Crean Estas Hojas Yo Aquí Manejo Solo Voy a Mostrarles Estas Dos Porque Es Información Privada Pero Aquí Manejo Toda Mi Información De Todas Mis Inversiones Porque Es Bueno Tener Concentrado En Un Sitio Esta Información Ahora Esta Información La Tengo En La Nube De Google Drive Pero Está Cifrada O sea En Google Drive Solo Tengo Un Repositorio Es Un Directorio Que Está Cifrado Ni La Gente De Google Podría Entrar A Mi Directorio Porque Está Cifrado Y Está Encriptado Entonces Les puedo Enseñar Esto Les puedo Transferir Ese Conocimiento Pero Necesito Que Sean Por Lo Menos 50 Personas Las Que Digan Si Ya Hay Algunos Que Han Dicho Si Pero No Son Más De Cinco Entonces Pues Ustedes Comprenderán Que Necesito Tener Un Corum Para Que El Video Se Haga Entonces Los Invito Que Voten Simplemente Digan Si Quiero Que Por Favor Haga El Video De El Porfolio Dentro De Google Split Sheet Con El Api De Crypto Finance Y Con Mucho Gusto Lo Hacemos A Todos Ustedes Gracias Y Nos Vemos El Próximo Año Con Más Información Y Contenido De Valor